Diciembre 30 Hacer el bien en la casa de la fe. Así es que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Gálatas 6, 10 Lectura adicional recomendada. Lucas 10, 25 al 42 Pablo nos dice que los creyentes y quienes profesan seguir el mismo Evangelio forman una familia. En otras palabras, pertenecen a la misma casa. Ciertamente, la Iglesia recibe el apelativo de casa de Dios y Él mora entre nosotros. 1 Timoteo 3, 15 Cuando la Escritura habla de semejante forma, no significa que necesitemos estar dentro de un edificio físico para estar unidos, puesto que aún cuando estamos en nuestras propias casas, seguimos siendo miembro de la misma familia. Pertenecemos a ella porque Dios nos ha unido genuinamente a Él. Así, cuando la Escritura afirma que los hijos de Dios pertenecen a la misma familia, lo hace para mostrar que tenemos comunión entre nosotros. Aunque los hermanos y las hermanas terrenales tomen caminos separados, nunca perdemos esa unión establecida por Dios entre nosotros. Cuando oímos estas cosas, ¿acaso no nos estamos comportando peor que necios si no sentimos el impulso de ayudar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la fe con lo que Dios nos ha dado? Ahora vemos la intención de Pablo aquí, dado que Dios nos ha dado la responsabilidad de hacer el bien a todos, porque pertenecen a una sola carne. No permitamos que ningún tipo de malicia nos impida esforzarnos en llevar a cabo nuestro deber general con aquellos a quienes Dios pone en nuestro camino para poner a prueba nuestra humanidad. Sin embargo, dado que ha reunido a los creyentes en su rebaño y nos ha unido bajo su nombre, y dado que le llamamos padre con una sola voz, debemos mostrar amor mutuo entre los miembros de esta familia. Si queremos que Dios nos reconozca como hijos suyos, debemos tener en distima la adopción con que nos ha elegido. Para hacer tal cosa, declaremos sinceramente por medio de nuestras vidas que anhelamos demostrar que consideramos hermanos y hermanas aquellos a quienes Dios ha hecho formar parte de su casa y su iglesia. Meditación. Aprovecha la menor oportunidad para tratar al prójimo, especialmente a quienes son creyentes, con palabras bondadosas, actos afectuosos y toda clase de bien. ¿Puede tu prójimo ver y sentir que eres un cristiano entregado? Diciembre 30. La adoración congregacional está diseñada para inculcar esperanza vertical en donde la esperanza horizontal se ha posicionado. Uno de los temas de actos devocionales es la esperanza. Todos fuimos diseñados para y nos preocupamos por la esperanza. Buscamos constantemente una esperanza que nos rescate y que sea duradera. Nos desanimamos y quedamos paralizados cuando nuestras esperanzas son derribadas. Cuando una esperanza muere, abrazamos otra lo más pronto posible. La Biblia es una historia de esperanza. Es sobre esperanza perdida y esperanza encontrada. Es sobre esperanza que no puede rescatarte y esperanza que te otorga todo lo que necesitas. Es sobre donde no debes buscar esperanza y el cual es el único lugar donde puedes encontrar verdadera esperanza. El gran drama de la esperanza se encuentra resumido en unas pocas pero cruciales palabras dentro de la carta de Pablo a los romanos. Ya que hemos sido justificados por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por Él y mediante la fe. Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así es que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. La interesa de carácter es esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Observa lo que Pablo hace. Conecta nuestra esperanza con nuestra justificación. Tenemos esperanza porque por gracia fuimos perdonados y aceptados por aquel que tiene todo lo que necesitamos. Conecta nuestra esperanza con la gloria de Dios. Nuestra esperanza es que Dios completará su obra obteniendo la gloria que Él merece. Su gloria es nuestro bien. Conecta nuestra esperanza a nuestro sufrimiento. Existe esperanza incluso en nuestro sufrimiento porque por medio de sufrimiento el Dios que es nuestra esperanza está haciendo cosas buenas en y con nosotros. Dice que nuestra esperanza en Dios nunca nos avergonzará. Esto significa que todas las otras formas de esperanza nos fallarán de alguna manera. la esperanza en las cosas creadas nunca nos otorga lo que la esperanza en el Creador puede darnos. Conecta nuestra esperanza al Espíritu Santo que vive en nosotros. Aquí está la razón más grande del porque tú y yo tenemos esperanza. Dios nos ha hecho el lugar de su morada. Esto significa que aquel que puede hacer más de lo que podemos concebir está constantemente con nosotros trabajando a nuestro favor. Esto es esperanza al adorar a Dios con otro creyente y escuchar las verdades de su palabra siendo proclamadas. Tu esperanza será reavivada para profundizar y ser alentado Hebreos 6 9 al 20.